Como todos los años, la tienda de la Agrupación de Cofradía de Linares... ...permanece abierta durante la Semana Santa con multitud de artículos. La tienda está este año nuevamente en Corredera San Marcos... ...antiguo Cajasú, que lleva varios años cediéndonos el local... ...y gracias a ello podemos montar la tienda de la Agrupación. Tenemos todas las hermandades que traen sus artículos para vender... ...como penitentes, rosarios, llaveros, fotografías, muchas cosas. Este año tenemos las novedades como corbatas, guantes... ...alfombrillas para los ordenadores, pulseras de tela... ...y como siempre los penitentes, el barro, que es lo que más compran los niños. También tenemos el cruz de guía, como cada año... ...y los itinerarios, que gracias a distintos establecimientos que han colaborado... ...podemos tener los recorridos de cada hermandad. Pues que la gente está deseando de que se abra la tienda... ...para venir a comprar los artículos de cada hermandad. El horario lo tenemos más o menos de once de la mañana a una y media de la tarde... ...y de seis de la tarde a nueve de la noche. Pero si las procesiones, las hermandades, pasan por la puerta de la... ...por la corredera de San Marcos, esperamos a que la hermandad pase... ...para estar atendiendo a las personas que quieren venir a comprar los artículos. ¡Gracias!